Bueno, buenos días y el repaso de este año es el resultado, digamos, excelente. Para mí fue un año muy bueno, trabajaron los chicos a full, las docentes a la par acompañándolos, los cooperadores, los ayudantes de cooperadores, las madres colaboradoras, se hicieron tareas especiales fuera del trabajo de las cuatro paredes del salón, se trabajó mucho. Acá, a un costadito, ya van a ver la biblioarte, hay una extensión de la biblioarte, hay un pátido literario, es a raíz de un proyecto con Fundación Asíndar, eso sería la parte edilicia. La parte humana, ya les dije, no sé, estuvimos a full con tareas y bueno, el resultado es maravilloso para mí. ¿Cómo ha sido la respuesta de los chicos ante los contenidos, por supuesto, desarrollados en este ciclo lectivo? Bueno, ellos los han expresado a través de las actividades, nosotros ahora el 11 y el 12 hacemos una muestra areal, que es el resultado de los trabajos que han hecho durante el año. También, ya pasó, estuvo la velada, que fue el 17 de noviembre, espectacular. No fue un día caluroso, pero estuvo bárbaro porque muchísima gente, mucho colorido, los padres se portaron de 10 porque vistieron a sus chicos como los mejores, y bueno, colaboramos todos, junto con los asistentes escolares. La verdad que mucho trabajo en la escuela. Lo que siempre decimos vital para las entidades educativas, la participación activa de toda la comunidad que la conforma. Sí, seguramente. Bueno, acá asistentes escolares, el equipo directivo, maestros, los operadores, como ya les dije. Bueno, y todo aquel que se acercara, le prestábamos atención. Mónica, nos mencionabas que, bueno, con un aporte de Fundación Asindar, se desarrolló la iniciativa de un patio literario. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, la idea sale especialmente de la directora, Claudia Felice, por la necesidad que se veía desde la Biblioarte, desde el primer proyecto, de que los chicos en épocas de clase calurosa, ellos pueden estar al aire libre, leyendo libros, sentados, o sea, una movida diferente. Salir de las cuatro paredes de la Biblioarte y poder ir al patio a disfrutar del libro y, bueno, del aire libre y que se sientan más relajados. ¿El espacio ya se está aprovechando? Todavía no comenzó porque estamos terminando, como está todo junto, estamos terminando la extensión de la Biblioarte y, bueno, está como en la salida eso y hay ladrillos, hay un poco, no está en orden todavía como para utilizarse, pero yo pienso que ya casi a fin de año, y espero que haya chicos, lo puedan utilizar. Bien, entonces una iniciativa innovadora que viene de la mano de esta sala de arte que tiene una extensión ahora. Claro, el patio literario para mí es una extensión, pero el título es el patio literario, porque a ese patio literario también se le agregan buzones móviles, o sea, saldrían una estructura de la Biblioarte y se colocarían ahí y también hay una mesa en lo que sería salir un poco del salón y exponerlo ahí en ese patio al aire libre. Mónica, uno de los tantos proyectos que tuvo la escuela a lo largo del año, ¿qué otros proyectos se pueden destacar? Bueno, también está el proyecto que fue la intención mía desde el principio de año, hacer la huerta. También necesitamos, de mi parte fue una idea para que los chicos abrieran sus cabezas y empezaran a pensar que dentro de la escuela hay una extensión grande y que se puede usar la tierra desde otro lugar, no solamente desde el juego, sino también sembrando y cosechando. Hemos hecho trabajos de sembrado, cosechado, y los chicos también han consumido lo que se cosechó. Ese sería uno de los proyectos. Otro de los proyectos también es la muestra areal. Otro proyecto también fue la velada. Y, bueno, después proyectos cada maestra en su área y en su salón también hubo proyectos. Bien, por último, ¿qué mensaje se le puede dejar a toda la comunidad que conforma esta institución? Bueno, que les agradezco. Les agradezco yo y en mi nombre también a Claudia Felice, la directora. Son muy colaboradores y nosotros sabemos que por ahí insistimos mucho y, bueno, responden. Responden los cooperadores, responden las maestras, que están ahí atentas. Y, bueno, la verdad que fue un año muy bueno. Y les agradecemos a todos la colaboración, el estar presente. Y, ¿sabés qué más? El estar todos juntos. Porque yo pienso que la escuela tiene que ser abierta, aunque a veces no se puede. Pero tratamos de que la escuela sea abierta, que todos puedan decir y opinar para un solo objetivo, para la mejora y la educación del niño. Para cerrar, Mónica, ¿alguna necesidad con la que cuente la escuela? Uy, bueno, sí, muchas necesidades. Si bien los cooperadores colaboran muchísimo, son pocos, pero colaboran muchísimo, necesitaríamos más ayuda en el sentido económico. Y, a ver, como te puedo decir, es como que yo siento que la escuela, como está alejada del centro, en algunas actividades se ve como que queda afuera. Y, bueno, entonces nosotros tratamos de incluirnos, pero, bueno, las necesidades están en la parte edilicia, en la parte eléctrica, en el simple cortado de pasto. Yo creo que es la única escuela que tiene tanto espacio. Y nos cuesta mucho mantener el espacio verde, porque cuando cortamos una parte, ya la otra ya está crecida. Bueno, eso nos cuesta muchísimo. Gracias. 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 Gracias.